Hola y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Final Fantasy XIV y esta vez vengo a hablaros pues un poco de mi opinión después de haber derrotado The Omega Protocol Ultimate pues acerca de este Ultimate en concreto no de lo que son los Ultimates de Endwalker porque aún me falta DSR todavía por hacerlo pero sí hablar un poco de cuál fue mi experiencia acerca de The Omega Protocol que además he tenido una doble experiencia por así decirlo y esto realmente también lo hice en su momento con The Epic of Alexander en The Epic of Alexander también hice un vídeo contando un poco mi opinión y en ese vídeo de hecho llegaba a comentar que The Epic of Alexander era el Ultimate ideal si queríais empezar con Ultimate probablemente haya otra gente que os dé la opinión de que Ubu es el más apropiado no sé cómo es Ubu actualmente, sé que Ubu hice la primera mitad del combate pero me falta la segunda mitad del combate y realmente el motivo por el que recomendaba The Epic of Alexander es porque sus mecánicas no son mucho más allá de las que os vais a encontrar en Savage y realmente si os estáis planteando hacer Ultimate es porque en realidad Savage ya lo estáis superando habitualmente o sea no es algo que os tengáis que plantear de decir estoy jugando a Final Fantasy XIV, estoy empezando a raidear en Savage y ya estoy pensando en Ultimate no creo que sea eso el momento, realmente el momento para empezar Ultimate es cuando ya tenéis un cierto rodaje en Savage, veis que podéis tirar los turnos relativamente rápido o con cierta habilidad me refiero a decir, sale un tier, igual en un mes o dos lo tiráis o incluso en menos realmente depende muchísimo del grupo con el que estéis pero ya os sentís con esa confianza dentro del juego para decir ostras, quiero probar a hacer Ultimate, ¿cuál es el más recomendable? The Epic of Alexander en mi opinión porque las mecánicas que os vais a encontrar en The Epic of Alexander actualmente con las estrategias que están diseñadas por ejemplo en el caso de LPDU para The Epic of Alexander no son mucho más allá de lo que os vais a encontrar en un Savage sé que hay gente que podrá no estar de acuerdo en decir no, no, en The Epic of Alexander encuentras cosas mucho más difíciles que en Savage honestamente, pararos a pensar un momento sobre eso pensad lo que os habéis encontrado en Eden's Savage pensad en lo que os habéis encontrado en Pandemonium's Savage pensad un poquito sobre ello y os vais a dar cuenta de que realmente The Epic of Alexander no es mucho más de lo que os encontráis en esos Dios's Savage que os acabo de comentar no es ninguna locura realmente y ¿qué pasa? que la diferencia era la inmensa duración del combate The Epic of Alexander, si mal no recuerdo es un combate que dura unos 18 minutos aproximadamente tiene un montón de fases y tiene un montón más de cosas que tienes que conocer para poder derrotarlo pero realmente no mucho más de lo que tendrías que conocer en dos combates de Savage de 10 minutos de el último boss de cada Savage es decir, imaginaros coger P12S o imaginaros coger E12S y juntarlos en uno solo y acortarlos un poquito para que duren 18 minutos y The Epic of Alexander no va a ser mucho más que eso así que por ese motivo lo seguía recomendando ¿qué pasa con The Omega Protocol Ultimate? de fondo tenéis gameplay de la primera kill y probablemente ahora lo estaré incluso cortando para empezar hablando un poco de las distintas mecánicas es un combate, en mi opinión, que resulta bastante pesado no significa que no me guste me gusta muchísimo realmente el combate me gusta su banda sonora me gusta la sensación de progresión a lo largo de él pero sí es cierto que hay determinadas mecánicas que... joder o sea, fundamentalmente The Epic... perdón, The Epic of Alexander no Omega, Omega Ultimate lo que os mete es un concepto en el que a lo largo de todo el combate vais a tener que hacer mecánicas para ajustar el combate ajustar el combate ¿con qué me refiero? con que normalmente vais en una parte de 8 sabéis que cuando empieza una mecánica muchas veces en esas mecánicas normalmente hacéis una división de qué papel interpretáis dentro de esa mecánica dependiendo de vuestros roles como ha pasado hasta ahora en Final Fantasy XIV en The Omega Protocol eso no ocurre en realidad básicamente cuando empieza una mecánica los 8 tenéis un papel que os asigna la mecánica y tendréis que resolverlo según lo que os haya asignado la mecánica y a veces ese papel que os da es repetido con el de otros jugadores y entonces puede ocurrir o más bien lo que tenéis que hacer es que esas dos personas no realicen ese papel en el mismo sitio por así entendernos entonces tenéis que estar realizando ajustes de adaptación que en unas mecánicas van a ser más fáciles de calcular y en otras más difíciles de calcular es gracioso porque realmente el combate según vas avanzando en sus mecánicas te está como preparando para las siguientes versiones de esas mecánicas que vas a ver porque realmente si te paras a pensarlo Hello World no es una versión no es más que una versión súper altísimamente venida a más de lo que haces en la primera fase en la primera fase la mecánica esta de los Tethers es súper sencilla porque realmente estableces un orden de prioridad y planteas la arena como si fuese un reloj unos más van hacia la derecha y otros más van a la izquierda básicamente y dependiendo de con quién te toque tener el mismo número pues vas a saber si vas a hacer vas a coger el primer charco que sería clockwise o sería el primer charco pues contando desde counterclockwise es decir, en sentido contrario las agujas del reloj esa mecánica parecerá una tontería pero es una de las mayores barreras que un grupo se puede encontrar cuando está empezando a hacer la progresión de Omega Protocol y de hecho probablemente cuando realmente os acostumbréis a realizar tanto esa mecánica como la que viene después que sería el Panto Creator seguramente en la fase 2 avancéis muchísimo más rápido y relativamente pronto estaréis viendo ya la fase 3 se atraviesa más la fase 1 que la fase 2 y la fase 3 realmente no es complicada ¿por qué? porque como digo es como una versión de la fase 1 venida a más pero en realidad el resultado es que es más sencilla ¿por qué motivo? porque os va a asignar los papeles los cuales los tenéis que resolver los 8 jugadores simultáneamente de 2 en 2 y entonces no hay tanto lugar a confusión no hay tanto lugar a tal simplemente estableced unas reglas para moveros y evitar que ese debufo gigantesco que tenéis sobre vuestra cabeza se pase al jugador que no os interesa cuando no os interesa básicamente y esa es la única dificultad por eso yo diría que Hello World si tú coges la estadística de todos los grupos que han estado realizando de Mega Protocol probablemente es la mecánica con diferencia en la que menos se wepea a pesar de que es la mecánica de donde hubo un vídeo que se hizo relativamente popular en esa época debido a un grupo y a una persona que la cantaba de una manera muy concreta con lo de Blue is the Famouson Red is the Famouson y demás y es que realmente si te pones a pensar en esa canción en lo que dice esa canción sobre la mecánica te das cuenta que la mecánica es una chorrada simplemente hay que mantener un ritmo en concreto en el como vais resolviendo cada uno de los eventos que va sucediendo parte de ese ritmo te lo da el propio boss cuando aparecen los charcos y tienen que explotar las cosas y el segundo ritmo es el ritmo al que vosotros tenéis que romper los tethers ya sabéis que el tether de navidad se rompe por acercar mucho a esos dos jugadores y el tether de color azul se rompe por estirar mucho a esos jugadores digo ya sabéis porque en realidad esa mecánica ya existía precisamente en O12S que sería Omega o sea la versión Shabbat de Omega en el turno 12 en ese combate ya teníais la mecánica del tether de navidad que se de la misma forma bueno del tether de navidad y del tether de color azul luego por otro lado la fase de los tríos la fase de los tríos tiene un problema y es que tiene una mecánica que es súper complicada realmente de no de entender sino de que en caliente al vuelo mientras tú estás jugando puedas realizar la asignación realmente se utilizan herramientas de terceros esa es la realidad yo en este caso no las estoy usando directamente pero como alguien del grupo ha querido utilizarlas yo me he tenido que aguantar me hubiera gustado intentar hacerlo pero más o menos sé cómo realmente sería esa asignación vuestro objetivo final de la fase 6 o sea de la fase 5 es que todos los jugadores acabéis con 3 stacks el hecho de que tú tengas un far o un near implica de que a ti potencialmente te puede tocar pues realizar o sea vas a recibir un stack ¿qué significa el far? el far significa que ese daño que has recibido va a saltar al jugador más lejano y ese jugador más lejano va a recibir un poquito de daño y un stack y de nuevo va a volver a saltar al jugador más lejano respecto a ese y va a recibir un poquito de daño y otro stack entonces ya tienes 3 jugadores con un stack lo mismo pasa con el de near el de near es lo mismo pero con el jugador más cercano y hace 2 saltos aplicando esa regla tú tienes que hacer la estrategia que más te convenga para que cuando acaben las 4 repeticiones de esa mecánica todos tengáis 3 stacks ¿por qué necesitáis tener todos 3 stacks? porque cuando empiece la última fase esos 3 stacks se van a transformar en un debuffo que implica que si tú gastas el limit break ese limit break según se gaste va a rellenar automáticamente la barra de nuevo de esa forma en la última fase tenéis por así decirlo 9 limit breaks en total 8 por lo que se recarga del debuffo de los 8 jugadores y es en noveno por eso además de que sin ese debuffo cualquier daño que recibas en la última fase te va a matar instantáneamente así que es un debuffo que marca unas reglas muy concretas para la última fase del combate y el resto de mecánicas que tiene la fase 5 son tríos son tríos que en dificultad en sí mismos obviando el tema que os acabo de comentar de los debuffos que sería el Dynamics obviando el tema del Dynamics no son mucho más complicados que los tríos que os vais a poder encontrar por ejemplo bueno no mucho más complicados que los de Thea pero aplicando la regla de que hay que adaptar ¿vale? o sea realmente tú cuando empieza el primer trío sí que tienes unos roles bastante fijos dependiendo de los tethers que te tocan del color de los tethers y vas a tener que hacer un papel muy concreto y en base a eso las reglas están bastante definidas en el primer trío el segundo trío bueno no hay tanto que adaptar en las mecánicas de los tríos si obviamos la parte del Dynamics realmente porque el segundo trío te va a poner el Playstation encima os vais a poner en la hilera al hacerselo de la hilera básicamente el hecho de que hagáis la hilera es porque automáticamente cuando os aparezcan las marcas encima de la cabeza ya habéis establecido la regla en cómo vais a colocaros en la arena alrededor de la arena en base a cómo habéis hecho esa fila así que no es tan complicado ¿vale? y luego el tercer trío en realidad es aprender a identificar lo que hace el boss con lo que hacen los clones para poder hacer las dos esquivas consecutivas más allá de eso no tiene ninguna complicación si quitas la parte del Dynamics la parte del Dynamics quizás es la más injusta porque es una mecánica que parece que quiera castigar a los jugadores que realmente o sea castiga más al jugador que no utiliza herramientas que al jugador que sí va a utilizar herramientas y realmente da la sensación de que se ha puesto ahí para castigar a los que utilizan herramientas y al final a quien más ha perjudicado es al jugador precisamente más legal por ese motivo creo que ese combate tiene algo mal y luego ya la última fase la última fase es una secuencia que es relativamente fácil aunque tienes que tener en cuenta que cualquier cosa mal hecha te va a matar cualquier mitigación no aplicada puede provocar un wipe completamente cualquier error mínimo te va a matar y si un jugador solo si un jugador se muere podéis tiraros todos al borde es así de sencillo es una fase que la tenéis que ejecutar perfectamente si no probablemente os vais a encontrar con el wipe no con el enraith con el wipe ¿por qué? porque si una persona se muere pierde el debufo del que os estaba hablando de la fase 5 el que obtenéis si conseguís todos los treses y el problema es que en esa fase si esa persona se muere y pierde el debufo a partir de ese momento cualquier daño que reciba lo va a matar instantáneamente por tanto ya es imposible vas a estar teniendo que resucitarlo continuamente para que esté vivo y hay mecánicas de compartir daño que tienen que ser durísimamente mitigadas hace muchísimo daño el boss en ese momento es fácil mecánicamente la fase pero es complicada en cuanto al daño que se recibe ya luego cuando llegas a la parte de meteoritos habéis llegado todos vivos a la parte de los meteoritos es tan fácil como el EVD caster a marcar un poquito las prioridades de cómo vais a distribuir los flares en base a cómo estáis distribuidos en la arena más o menos o un poquito más o menos en posiciones de como ya habéis acordado yo esa parte no la sé muy bien porque la la goda ranguez y el ranguez tiene que estar por cuyons en la Waymark A para apuntar a los dos meteoritos y lanzar el limit break después de que se acabe el limit break de caster así que mucho papel ahí no tengo o se estanquean conmigo o se estanquean al lado contrario a mí no hay mucha complicación en ese sentido así que por ahí está el tema y ya una vez has superado esa parte han explotado los dos limit breaks y la gente ha hecho el stack ya sea al lado contrario del ranguez o con el ranguez pues por norma general ya no tenéis mucho más que atender en el combate a partir de ahí es carrera de DPS hasta matarlo la verdad es que es un combate que me ha gustado voy a preparar guía salvo ese pequeño detalle de la fase 5 que creo que es una fase que está mal diseñada especialmente para los jugadores que juegan de la forma más legal es problemática hay formas de resolver la mecánica del Dynamis pero no sé ya lo explicaré en la guía con detalle como se resuelve lo del Dynamis y luego que cada uno si sigue esa guía y que va a estar basada en la estrategia del EPDU porque la estrategia que estuvimos aplicando en esta estática ha sido tal cual la del EPDU por tanto la estrategia que os voy a explicar en la guía al igual que pasa cuando haga la guía de Epic of Alexander que está pendiente o la que hay de Ukov están basadas en estrategias del EPDU y esas estrategias son las que si por ejemplo os vais al Party Finder de Light va a ser las que os encontréis así que no os vais a encontrar ninguna sorpresa ¿vale? entonces la guía de Omega va a estar basada en la del EPDU va a ser un vídeo para cada una de las fases va a ser un vídeo para la fase 1 2 3 4 5 y 6 unos más largos unos más cortos probablemente el de la fase 5 va a ser un vídeo extremadamente largo y es posible que en lugar de 6 vídeos sean 5 porque igual junto el Hello World lo de los monitores y lo que ocurre en la fase 4 que es una chorrada gigantesca y se explica bastante rápido o sea que eso no tiene muchísima complicación así que sin más esto es mi opinión un poco acerca de The Omega Ultimate sigo manteniendo que si queréis empezar con Ultimate vuestra puerta de entrada es The Epic of Alexander y os animo a intentarlo porque es una experiencia bastante realizadora eso sí tengo que advertiros que sigue siendo una experiencia probablemente larga en la que os tiréis meses progresando en ese combate no todos los grupos van a tirarse meses habrá grupos que tarden menos que tarden 2 o 3 meses o menos incluso y otros incluso días y si son unos genios o habrá otros grupos que les llevé 6-7 meses son combates que son muy complicados creo que no existe actualmente ningún MMO que tenga un nivel de dificultad equivalente al Ultimate de Final Fantasy XIV pero ya os digo no es un combate para todo el mundo es un contenido super opcional porque hay gente que me ha preguntado cuando estábamos progresando ¿y esto lo tengo que hacer? no esto no tienes que hacerlo es un contenido puramente opcional para aquellos jugadores solo que quieren un desafío de la hostia y que la única recompensa que obtienes es el título el logro y luego la posibilidad de tener la skin de la arma que sí son muy bonitas las armas hay que reconocerlo la verdad es que las de Omega me gustan muchísimo mucho más que las que había visto en previsualización de DSR pero no sé eso ya es cuestión de cada uno sin más yo me despido seguid disfrutando de Final Fantasy XIV acordaros de suscribiros darle a like compartir en redes sociales y todo eso si os gusta el contenido que hago de Final Fantasy XIV o de otros juegos un saludo y hasta el siguiente vídeo chao